Y en el violín, en el primer violín, aquí está lo que todos esperábamos. Llega, después de su gira a triunfar por todos lados anduvo Coqui, ¿no? Por todos lados, Coqui. Una estrella de aquí, de Orán, que supo recorrer muchos escenarios de todo el país y vuelve nuevamente al patio criollo del tío Juárez. ¡Lo recibimos con fuerte aplauso! ¡Él es Coqui Flores! ¡Esogan las parejitas a bailar! ¡Esogan las parejitas a bailar! ¡¿Dónde están las palmitas?! ¡¿Dónde están las palmitas?! ¡Él es Coqui! ¡ theres videos! Gracias por ver el video.